Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy les voy a estar mostrando rapidito unas cuantas cositas que me ordené de la tienda Shein. Me ordené unas cuantas blusas porque planeo en literal sacar toda la ropa, toda la ropa que tengo en mi closet. Esta habitación en la que estoy ahora mismo está completamente vacía, no se usa. Y en este closet también lo tengo lleno de ropa mía. Yo antes trabajaba en un banco, así que tengo mucha ropa como de trabajo, sacos, ropa formal, que ya la verdad no me va a funcionar, no me va a servir. Entonces quiero donar toda esa ropa, esa ropa que tiene muy buena calidad, pero pues no me va a servir. Así que creo que quiero donar toda esa ropa. Lo mismo pasa con mi closet, que tengo el closet lleno de ropa y solamente uso como dos o tres blusas porque son las que más me gustan. Entonces quiero sacar toda esa ropa y ordenarme de aquí a verano unas cuantas cosas que sí, de por sí, voy a usar. Quiero ir al closet y lo que sea que sea que me guste. Entonces es lo que estoy planeando hacer. Desde ahora que estamos en abril hasta junio, pues voy a estar tratando de comer mejor para perder peso. Y pues mientras pierdo peso, pues me voy a ir ordenando ropa y sacando la que tengo allá. Entonces esta fue la primera orden que hice. Pues con la cuarentena pues cambiaron un poquito los planes. Pero ya decidí hacer el video, enseñarles, porque ya puse una segunda orden de la misma tienda y se supone que debe de llegar para la semana que viene o la próxima. Así que voy a estar haciendo un segundo video enseñándoles lo que ordené. Pero sin más hablar, vamos con la primera pieza. Y bueno, esta es la primera pieza. Es una blusa color rojo. Tiene aquí como de esto así como engomado. Y la verdad que me gusta bastante. Esta yo todo lo ordené, básicamente todo lo ordené un size más grande. Si hubieron cosas que lo ordené, dos sizes más grandes. Y la verdad que me arrepiento porque me quedó bastante grande. Ahora les muestro. Bueno, pero esta me gusta mucho. Yo normalmente voy por lo negro siempre. Pues para mí me siento más cómoda con la ropa negra. Pero decidí comprarme esta en rojo. Y pues yo planeo en perder peso. Ese es el plan. Así que aunque pierda peso, yo siento que esta blusa va a quedarme igual. Solamente que va a quedarme un poquito más larga. Pero como tiene esto aquí, pues uno la puede subir así más. Una la puede poner así o se la puede poner un poquito más alta. Así que yo estoy tratando de comprar las cosas que le digo que me sirvan. Para cuando esté un poquito más flaca también. Así que... Bueno, no más flaca. Menos gorda. Porque flaca no tengo nada. Tengo estos pantalones. Estos pantalones los compré en Old Navy. Y así que no son parte del haul de Chien. Pero los compré en Old Navy. Y pues de lado, aquí tengo pues la situación, ¿saben? De mi parto, mi embarazo, mi cesárea, la gordura. Así que todavía tengo esto aquí. Pero siento que si me pongo un panty de esos que son súper apretados aquí. O como una fajita. O algo que me apriete aquí esta situación. Se vería perfecto. Pero esto me va a motivar a que quiera perder peso. Pero en fin, esta es la primera. Y la verdad que me encanta. Ok, esta es la segunda pieza. Este es como estilo t-shirt. La verdad que me gusta bastante. Porque la manga, como pueden ver, llega hasta el codo. Yo nunca uso t-shirts por esa razón. Porque una cosa que yo odio. No me gusta de mi cuerpo. Cada quien tiene algo que pues no le gusta para nada. Yo lo mío son los brazos. No importa que yo esté de 100 libras. Mis brazos siempre están súper, súper anchos y gordos. Creo que es algo de familia. Pero por eso no me siento cómoda usando cosas con manga corta o pegado en la manga. Así que este t-shirt con la manga hasta el codo pues favorece bastante bien a quien tiene los brazos así como yo. Así que por eso me gusta bastante. Y aquí pues es un poquito como engomado. Que pues a lo mismo cuando pierda peso me va a quedar igual también. Así que me gusta bastante. Como ven lo hace esto de aquí como de chita. Pues lo hace que no sea como así tan básico. Es algo que pueden ponerse para salir. O simplemente para ir a la tienda. Lo que sea. Depende de con qué se lo pongan. Me gusta bastante. Ok. Esta otra pieza como les digo. Me gusta lo negro. Pero todas estas piezas están en diferentes colores. Así que si les interesa pues pueden ordenarla en el color que quieran. Esta también la ordené solamente un size más grande. Para mí yo creo que siempre va a ser un size más grande. También por la cuestión de los brazos. Porque aquí me queda un poquito pegado en los brazos. No está incómodo ni nada. Pero sí me queda un poco apretado. Y esta se supone que es como en forma de triángulo aquí. Y lo mismo atrás. Pero la verdad que no me gusta. Yo creo que esto lo voy a usar como para hacer ejercicio y así. Porque no me gusta para nada. No es algo que puedo como ponerme aquí. Porque queda mal. Entonces el triángulo este está como para allá. No está en el centro. Así que esta la verdad que no me gustó para nada. Pero como creo que ahí es donde debería de quedar. Pero la verdad que esto va a ser para hacer ejercicio. Aquí tengo la tercera pieza. Que tampoco me gusta. Esta es una de las que ordené dos size más grande. La verdad que no sé por qué. Pero esta la ordené dos size más grande. Y no sé si es porque es muy grande o qué. Pero no hace absolutamente nada por mí. La mayoría de las cosas de esta orden van a ser literal para yo hacer ejercicio. Y lo malo es que ahora pues va a estar más caliente. Así que en realidad esto me serviría para el invierno. Pero no importa. Así lo usaré. También puedo hacerle como aquí un nudito. Y usarla así. Así que ya veremos qué se hace. Pero así queda esta. Esta es una que se supone que es. Para ejercicio. Esta sí la ordené específicamente para eso. Solamente la ordené una talla más grande. Y es como si la hubiese ordenado cinco tallas más grandes. Súper ancha. Se supone que esto aquí te queda apretado. Esto de acá sí se veía en la foto. Y pues eso se veía bien bonito. Esto de aquí. Pero a mí me queda horrible. Para nada. Así que pues no importa. Es algo para hacer ejercicio. Así que está bien. Pero lo que no entiendo. Es porque hay algunas cosas que le ordenó un size más grande. Como la blusa roja. Y el de chita. Y me quedan bien. Y este que ordeno. Me quedó horrible. Pero no sé. La verdad. Yo lo que les recomiendo. Es que cada cosa que vayan a ordenar. Vayan a los comentarios. Que pone la gente que ha comprado. Y la mayoría de la gente pone una foto. Así pues fíjense en la persona. Que cómo se ve. Si se ve más o menos de su talla. Ellos también ponen ahí. Qué talla compraron. Y ya pues dicen. Si sí les sirvió o no. Guíense por eso. Porque yo siento que cada pieza. Pues es diferente. Así pues es como se está viendo. Pero. Así queda esta. Esta de aquí es una de mis favoritas. La verdad que me encanta cómo queda. Me encanta lo de los colores. Siento como que. A veces yo siento como que. Las cosas que tienen varios colores. O varios diseños. Como que me van a hacer ver más gorda. Y que lo básico. Lo de un color solamente. Que me va a hacer ver más flaca. Pero la verdad no. Porque esta pues. Yo siento que me hace ver. Un poquito más flaca. Que las otras que me he probado. Y la verdad que me encanta. Yo aquí me la pongo un poquito. Por el pantalón. Y me gusta bastante cómo queda. También lo puedo hacer. Aquí adelante. O simplemente usarla. Cómo va. Me gusta muchísimo. Bueno tuvimos que hacer. Una parada técnica. Porque mi bebé se despertó. Pero esta es. La otra. Esta me encanta. La verdad que me gusta muchísimo. Lo mismo. La manga baja hasta el codo. Aquí pues queda un poquito alta. Pero estos pantalones. No son súper. Talla altos. Así que si yo no quiero. Que se vea mi barriga. Pues ni puedo poner un pantalón. Que me quede un poquito más alto. Pero. Así. Queda. La verdad que. Sí. También me gusta bastante. Ahí está mi niña. Me gusta. Bastante. Cómo se ve. Así que. Esta también. Es otro 10. Y bueno. Esta es. La última. Blusa. Obviamente. Esta yo la usaría. Sin. Con un brasiel straple. No sin brasiel. Con uno straple. Para que no se vea esto. Esta yo creo que es mi favorita. Porque como les digo. Yo con mis brazos. Soy como soy. Así que yo nunca. Uso cosas así. Que enseñe nada de esto. Así que esto. Pues me ayuda. A que. Como enseñar un poquito de brazo. Y eso. Y sentirme a la vez. Cómoda. Esto es lo más literal. Que yo usaría de brazo. Me gustaría que. Como ya vamos para verano. La blusa. Si llegaría. A llegar hasta el codo. No hasta aquí abajo. Porque aquí en Las Vegas. Hace un calor. No es posible. Usar cosas así. En verano. Pero pues si. Sé que voy a salir a un restaurante. O algo. Que sea de noche. Lo que sea. Pues me la puedo poner. Y. O sea. Que vaya yo a estar adentro. De un sitio. Si me la puedo poner. Pero. La verdad que me gusta. Con esta blusa. Puedo usar cualquier pantalón. Y no necesito. Que ponérmela así. Para sentirme mejor. La verdad si se ve muy bonita. Así también. Pero no es necesario. Así también se ve bien. Por el corte que tiene. No necesito ponerme nada. Para ayudarme. Aquí tampoco. Me gusta bastante. La verdad que. Como les digo. Es mi favorita. Esta blusa. Es la que. Mejor. Como material. Tiene. Las otras. Si tienen material normal. Se sienten bien. Pero. Algo que si. Yo noté. La verdad. Chien está mejorando bastante. Porque. Hace como dos años. Que íbamos a ir de vacaciones. Yo ordené. Trajes de baño. Yo ordené un montón de cosas. Y la ropa. Literal. No. Anchaba. Era. Una tela súper dura. Que no anchaba para nada. Y ahora. Pues. Para mí. Yo compararía. Todas sus ropas. Como de Forever 21. Yo también compro muchas ropas. En Forever 21. Como en aquí. Así que creo que ahora. Se van a ser. Mis dos tiendas. Así que. Me gusta bastante. Cualquier cosa que necesiten saber. Cualquier pregunta. Me lo dejan aquí. Abajito. En los comentarios. No olviden. En darle like al video. Y darle a la campanita. Para tener los recordatorios. Cada vez que yo subo un video. Y nos vemos. Nos vemos en la próxima. Mis amores. I've been waiting on my life. For someone like you. Like you. ¡Gracias!